La noche cae de lleno, analizo el terreno Corren las bolsas, corren los pitos, se acerca el veneno Malandras por la calle, de cemento el valle Con cara de malo pidiendo cigarro, diciendo que te calles Te quieren asaltar, te quieren cogotear Las putas del sector, que más barato te puede cobrar Este trago y malicia, la gente joven se envicia Con un whisky en la mano, viendo como se los come la avaricia En el país de las maravillas, la que te vende se llama Alicia En la fábrica de chocolates, Charlie te vende los saques Es la hora de las aventuras, se acerca el fin Baila las torres gemelas, como delfín Noche, droga, puta, jungla ¿Qué más esperas dentro de esta selva? Noche, droga, puta, jungla ¿Qué más esperas dentro de esta selva? Noche, droga, puta, jungla ¿Qué más esperas dentro de esta selva? Noche, droga, puta, jungla ¿Qué más esperas dentro de esta selva? Noche malicia, corre la avaricia Comienza el trabajo para los vatos que venden coca En los suburbios, aroma turbio Cubre la pobla, salgo de esta Voy hacia el centro a ver que se teje Con los de siempre, no mucho cambia Sirenas y alarmas Gente que corre, gente que huye Gente que acecha a una presa Para robar sus pertenencias Y luego de eso compra la merca Satisfacer su vicio de mierda Pagos en la esquina Contratando putas Pacos en la yuta Hinchados en falopa Vagabundos en la esquina Con un ron de luca Angustiados en la otra Juntando cenizas Noche, drogas, puta, jungla ¿Qué más esperas dentro de esta selva? Noche, drogas, puta, jungla ¿Qué más esperas dentro de esta selva? Noche, drogas, puta, jungla ¿Qué más esperas dentro de esta selva? Noche, drogas, puta, jungla ¿Qué más esperas dentro de esta selva?